Gracias Francis Rodríguez, hermano. Gracias a ustedes por continuar con nosotros por aquí por el canal 10 de Telenor. En cualquier momento pudiéramos interrumpir, le reitero, para proyectar las imágenes de cómo está el ambiente en el Palacio de Justicia en espera del inicio del juicio de fondo en el caso de la muerte de la joven Emily Peguero. Así es que en cualquier momento estar atento con esto. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar, a comentar tres temas de interés. Uno, y actualizar información, por supuesto, del que damos seguimiento en el de la semana, el que hemos abordado todos los días y que todos los días ha habido un elemento ingrediente nuevo, el de educación. Ha finalizado en esta semana las 72 horas de las protestas que ellos han realizado a la Asociación Dominicana de Profesores con motivo a reclamar la reposición de un director de la escuela de Chiringo que ha sido desvinculado por haber violentado los reglamentos de educación y la propia ley, por haber retirado antes de tiempo incumplimientos, varios incumplimientos según lo estipula la resolución que se dio a conocer la información pública. Pero también exigen ellos el arreglo de las escuelas, mejoría salarial, ajustes y demás, que hay el dinero de descentralización que nos llega a alguna escuela. Múltiples demandas. Ha terminado las 72 horas, los tres días de protestas que ellos han tenido para esta semana, pero la semana pasada fueron dos días más. Hemos insistido que no ha sido ni es el método correcto de lucha para este gremio. Deben realizar todo su proceso de lucha, que están en todos sus derechos, pero sin afectar directamente a la materia prima del sistema educativo que son los estudiantes. No piensan en ello de primera mano, sino siempre se piensa en que quieren solucionar y buscar respuestas rápidas y contundentes y critican, de hecho, al ministerio por incumplimientos según ellos. Pues en el día de ayer, Vicente Almonte ha lanzado su candidatura. El gremio tiene elección el próximo 10 de octubre y participarían 155 municipios que tenemos y en cada uno de estos existe una seccional. Entonces, estarán presentando sus candidaturas. En el día de ayer la ha presentado Vicente Almonte, que ha venido en numerables ocasiones aquí al espacio y ha sido uno de los líderes de este gremio por muchísimos años de experiencia, sobre todo gremial en este aspecto. Él tiene todas las condiciones para dirigirlo y está en todo su derecho en participar. Un gremialista muy activo, muy activo. Por supuesto. Vicente ha estado de la mano en todo y cada una de las gestiones del ADP. Así es. Es reconocido. Y le escuchábamos a sus seguidores decir, con una frase cantada, ni un tizazo más si máximo no está. Esto nos preocupa mucho. O sea, están nueva vez advirtiendo que vamos a ir a protestar nueva vez, que no va a haber clase. Porque sí están diciendo que no va a haber ni un tizazo más porque quieren que obligatoriamente reiteren al sistema a Máximo, que es el director que ha sido desvinculado de la escuela de los chiringos. Entonces, esto es alarmante, preocupante. Viniendo de dos semanas donde ha habido suspensión y hay amenaza nueva vez, entonces, de que hasta que no se solucione, no va a haber un tizazo. Creo que Vicente, tú como líder, debe promover también el diálogo entre los sectores, entre MINER y ustedes, y buscar soluciones y alternativas. Y protestar, sí, pero sin dejar de dar docencia para no seguir afectando a nuestros estudiantes. Luego no quejamos de por qué la calidad es baja y las mediciones en los concursos que participan y salimos muy por debajo. Pese a todo esto, reconocer que el ministerio está haciendo su labor, que no puede solucionar el problema de golpe y porrazo, de que hay una deuda bastante grande acumulada en el sistema educativo dominicano, donde ni siquiera el 4% había sido aplicado y ahora se está aplicando. Entonces, ha sido un proceso donde los frutos están viendo. De que hay todavía varios sectores y varias áreas que hay que fortalecer y hay que ir dando respuesta. Sí, es cierto. En todo este sistema de varias patas que involucra MINER, escuela, comunidad, las MAI representadas en los padres y amigos y tutores de la escuela y, por supuesto, este gremio. Un sistema que debe cada vez más los dominicanos preocuparnos porque funcione de manera correcta y que los recursos que llegan sean aplicados con toda la transparencia y la justicia del lugar y de rigor. Porque nos beneficiamos todos porque lo que queremos es una educación de calidad para poder competir y tener un desarrollo integral en nuestro país. Y no tener que salir de aquí huyendo y tratar de buscar mejor vida en otras playas extranjeras, como muchos así piensan, penosamente. Solo actualizar esta información y manifestar mi preocupación. ¿Cómo que ni un tizazo más? Si Máximo no está. Entiendo que la solidaridad debe ser fundamental en los gremios y luchar por las reivindicaciones y demás. Pero vemos el tizazo, luchemos por Máximo, luchen por Máximo dando el tizazo. Ahí hay radicalidad. Bueno, así no. Y no dejarían porque tampoco tú puedes hacer que la autoridad se encuentre entre la espada y la pared. Pero ayer lo decía Mariel, hay hasta ingenieros que no han dado respuesta pese a que le han adjudicado el dinero de la obra, pues no han terminado y la tienen retrasada en algunos casos. Entonces, ¿qué hacer con esos ingenieros? Premiarlo, esperar hasta que ellos quieran terminar una obra. ¿Debe haber una solución, una sanción? No. Existe el derecho administrativo, que es el que regula la relación de los gobernados con el gobierno, el gobierno con los gobernados. Y en este caso, un servidor público, quien tiene el amparo de la ley, tanto de la 4108, como lo establecía Mariel ayer, como de la Constitución de la República y la propia ley 107, las 13. Entonces, usted busca donde quiera, va a encontrar mecanismos para hacer saltar una decisión administrativa que ha afectado a uno de sus miembros. Así es. Yo creo que racionalizar la acción, porque precisamente yo traté de racionalizar el ataque que hacían respecto al daño recibido por la familia al morir la niña. Yo quise racionalizar la opinión, porque debíamos de individualizar los casos. Uno fue la responsabilidad de administrar la escuela, otro fue la que cometió el chofer. La decisión que mandó a la ADP a retirar para ir a cobrar. Debe haber una sanción. Debe haber una sanción, claro. En ese sentido, porque ya esa práctica como que debemos de irla dejando. Lo que yo trato es ser... Retirar para ir a cobrar. Tenares es muy famoso en eso también, es penoso, allá en mi provincia, hermana Mirabal. Que cada vez que hay que cobrar, entonces hay que retirar a los muchachos. Si no, ¿por qué no podemos cobrar en otro horario que no afecte la docencia? Al salir tengo que hacer eso. Y a decirle a los prestamistas, a los que me están persiguiendo... Espérenme, pero ven acá. Bueno, y actualizamos ese punto. En otro orden, también en esta semana, ha sido un revuelo total en las redes sociales y en los medios tradicionales también, el anuncio de la salida del programa Shevere Nights de Milagros, Germán. Una destacadísima comunicadora dominicana, reina de belleza. Bueno, su historial todo el mundo lo conoce. Ella ha anunciado que su programa va a salir los fines de semana. Va a salir una vez a la semana. Ya ella tiene un producto que sale los fines de semana. Es que es chévere saber. Desde hace ya un largo tiempo, entonces Shevere Nights, supuestamente, entonces va a salir. Ella ha dicho que tiene nueve meses, nueve meses que los ejecutivos del canal, del telesistema, le habían anunciado de esa decisión de sacar el programa. Parece ser... Ha habido muchas especulaciones, que si no está facturando, que si esto, que si la posición es de milagro en torno al gobierno, tan recia, en contradicción. Pero ella aclaró en el día de ayer, creo que duró demasiado tiempo para hacerlo y permitió toda la especulación. En el día de ayer, y los medios así lo reportan, sobre todo Diario Libre, lo tengo enfrente, dice que en ningún momento a ella se le ha cortado la libertad de expresión. Se le ha cortado para nada. Que ha tenido toda la libertad del mundo de decir, y bueno, y los videos de los programas lo demuestran. Ha dicho lo que ha querido. Esa transición, entonces fue ella la culpable. Y ha tenido nueve meses dialogando con las autoridades esta salida. Entonces, creo que ella fue irresponsable un poco de no decir. En el momento de decisión, de publicar la información a los medios, de decir realmente la causa, de decir, vamos a salir por tal razón, pero no permitir esta especulación tan grande que se ha creado y que han querido, por supuesto, desgiversar y culpar al gobierno de todo. Y que fue por la mochila. Sí, no, que fue por el videíto de la mochila. Pero, por Dios, en el programa ha dicho cosas peores que eso. Y permanentemente, históricamente. Ahora, lo penoso es, lo penoso es. El productor debe tener la cancioncita de la mochila. Yo insisto que ella no debió decir las razones. Lo que dijo ayer, debió decirlo desde el primer momento que iba a salir de la E. En ese canal no le coartaron su libertad de expresión, que esa no es la razón. No está involucrado el gobierno en sus salidas, sino una decisión ya administrativa del propio medio, que tienen todo el derecho en cualquier momento. Nosotros estamos aquí hoy, mañana pudiéramos estar en cualquier otro lugar, porque lo que tenemos nada más es la puerta para entrar y para salir. Estamos prestando un servicio que valoramos mucho y que, por supuesto, agradecemos. Y de igual manera, las empresas, por supuesto, se enriquecen con los talentos que tienen. Así es. Lo penoso es que la producción nacional pierde la oportunidad de tener una producción del nivel de calidad que tiene Milagro Germán demostrada aquí en el país. Entonces, eso estamos viendo como que los productos enlatados internacionales están arropando la producción nacional. Y nos quedaríamos entonces sin opciones locales. A eso es que vamos. Esto es un tema que más adelante, por supuesto, estaremos vendidos. Hay que remover ciertamente las carpetas que sostienen la comunicación y sobre todo los segmentos. ¿Qué es lo que queremos priorizar? ¿Qué queremos vender a nivel cultural? ¿Cuáles son los valores que queremos proyectar? Lo mejor es lo de afuera, es lo enlatado. No podemos promover, así como existe la ley del cine, que ha venido a facilitar la producción cinematográfica en el país. Entonces, no podemos promover las producciones de calidad de televisión local. Y las que hemos cultivado en República Dominicana. Mira, el caso Telenor, nuestra programación, la gente la ve bien, la ve objetiva, nos ve independiente. Y eso es lo que buscamos, sobre todo que se conserve la independencia y también la información de contenido real. Así es. No inventos ni hacernos eco de cosas malintencionadas, como andan en las redes sociales y en algunos medios. Pero a mí me preocupó mucho. Se permite esa nubulosa, se permite porque no se dan las informaciones a tiempo. Me preocupó mucho eso. Entonces, si no se dan a tiempo, se pueden crear todas estas nubes que han ocurrido. Y coincidió días después de la cancioncita en la mochila. La coyuntura. Pero nada que ver con eso. Bueno. O me tranquiliza. Sí, cerrando entonces, cambiando radicalmente de tema, como es viernes y acostumbro en muchas ocasiones traer una reflexión breve, menos de un minuto. Vamos a ver esta situación. El videíto que mandé por el WhatsApp, por favor. Tenemos un contacto telefónico previo. Vamos a recibirlo. Buenos días. Buenos días, Ester. Buenos días, Francis. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Habla el profesor Pacheco. Pacheco. Hola, Pacheco. Aunque no se entrevista ayer de la directora regional, pero Francis, ella hacía mención que ella habló que a los ingenieros le depositaron o sea algo así. Sí. Sí, eso dijo. Lo primero es que la mayoría de los funcionarios de este país tienen poca credibilidad. Y si le depositaron, le dieron los cheques, es fácil, ella debió presentarlo. Sí. Y además, si le puso el centro educativo y al mismo gremio, es probable que le entregaron ese dinero. Y que si no se han reiniciado los trabajos, entonces la ADP se arremesa contra el ingeniero. Correcto. Yo le decía a ella, inclusive, ¿por qué no decir los nombres de esos ingenieros? Sí, sí. Que han sido irresponsables. Hay que decirlo. Exactamente. Entonces, si le pagaron al ingeniero, no hay razón para que la obra no esté en ejecución. Correcto. Es decir, no va al dinero. Ella hablaba de una línea de créditos que parece no tener esos ingenieros. Mira, yo no quise... Óyeme, Pacheco. Escúchame, Raquel. Ahí, en ese instante, yo pude intervenir, pero podía intervenir. Pero a mí me preocupó, porque esa fórmula de endeudar a los ingenieros con el compromiso de pagarles, es un absurdo. Bueno, en un minuto, un minuto nos queda. El video que tiene menos de un minuto, que quiero, para que hagamos conciencia radicalmente, si solo quería decir eso, hacer conciencia sobre todo de las condiciones en que viven las personas con algún tipo de discapacidad. Vean ese video, y yo le voy a ir hablando encima. Vayan viendo las situaciones y las circunstancias que encuentra este señor, que tiene la discapacidad visual, y va ahí tratando de comunicarse, y por supuesto, mire lo que encuentra de caminos en las aceras. ¿Es justo? Esto ha sido un video de reflexión creado. Acá en nuestro país tenemos varias leyes que protegen a las personas con algún tipo de discapacidad. La 42.000 sobre discapacidad, pero también el reglamento 363 del 2016 del Consejo Nacional de la Discapacidad, la ley de planeamiento urbano, que estipula que deben crearse rampas en las aceras y en las calles para tener la facilidad. El señor que están viendo en el video va tratando de comunicarse y tiene que ir rodeando cada una de las barreras que encuentra. Tratemos de condicionar y cumplir con las leyes, sobre todo, y hacer reflexión en este sentido. Hasta aquí nuestro tema.